Sí, se viene en febrero, ya se palpitan todas las vendimias y Capital tiene justamente la elección primero de las candidatas a reinas. Y de esto vamos a hablar justamente con el secretario de Cultura y Turismo de Capital, con Felipe Rinaldo. Bueno, muchas gracias por atendernos. No, por nada, un placer. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, es así, ya está la convocatoria. Tal cual, se abrió el día 12 y hasta el día 18. Quienes quieran ser candidatas a reina de la vendimia de la ciudad de Mendoza 2023, ya está abierta la inscripción online, tienen que estar atentas a nuestra página web, que está subido ahí en el enlace, que es www.ciudademendoza.gov.ar. Bien, uno ingresa en ese lugar y ¿qué condiciones tiene que presentar? O digo requisitos, ¿no? Bueno, hay requisitos mínimos, por supuesto, ser mayor de 18 años de edad, cumplidos en el momento de la inscripción, ser de nacionalidad argentina, secundarios completos y acreditar mínimo dos años de residencia en la ciudad de Mendoza y representar a un club social, asociación, algún barrio que tenga personería jurídica y que esté en el territorio de la ciudad de Mendoza. ¿Hay un cupo limitado de cantidad de personas para postularse? No hay cupo limitado porque, bueno, esto como te dije, hasta el día 18 se pueden presentar las candidatas, se pueden anotar ahí online. El día 19 el agente de protocolo, en presencia de la escribana, va a ser la selección, digamos, dejando fuera a quien no cumpla con los requisitos, pero puede, no hay cantidad mínima, pero sí va a haber una votación online, que esto lo va a elegir el vecino de la ciudad, empadronado, ¿no? En la ciudad, esto va a ser del 26 al 29 de diciembre, tienen que estar atentos también porque vamos a subir ahí la aplicación en la plataforma de nuestra página web. Es, obviamente, un voto por persona y van a quedar solamente 10 seleccionadas, que son las 10 candidatas que van a participar el 17 de febrero en nuestra fiesta de la vendimia de la ciudad de Mendoza para ser la reina de la vendimia de la ciudad 2023. Bueno, ya se palpita, digo, tenemos tan solo unos meses por delante, pero hay muchas expectativas con esta vendimia, ¿no? Sin duda, porque obviamente que es una época muy linda, es donde más turistas tenemos, si bien hemos tenido turistas que han visitado nuestra ciudad y la provincia durante todo el año, pero bueno, es el momento que todos esperamos, ¿no? Para disfrutar vendimia, la nuestra de ciudad, la Semana Federal, bueno, Vía Blanca y Carrusel, la bendición de los frutos, que todo sucede en la ciudad de Mendoza, así es que, bueno, y nuestra fiesta va a ser el 17 previo a lo que sería el feriado de carnaval, que seguramente también ya vamos a tener muchos turistas que van a poder disfrutar de nuestra fiesta aquí en el barrio cívico. Seguramente así será. Felipe, lo último, repasamos entonces la página web a la cual se deben inscribir, en la cual se deben inscribir, digamos, estas personas para las reinas justamente para ser elegidas. Bueno, es www.ciudademendoza.gov.ar, ahí está el link, y acuérdense que es hasta el domingo 18, inclusive. Muchas gracias. A ustedes. A ustedes.